Bueno, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como dice Lorena, sí es un día otoñal, hace frío. Hola Beth, ¿cómo estás? Hoy está Betina Lippenholz con nosotros y nosotras. Va a ser nuestra oradora del octavo webinar de esta serie de webinars de educación y creatividad en tiempos de coronavirus. También están Tere, obvio, María Teresa Lugo, Walter Campi y Denise Pari, que nos están acompañando como todos los días. Para quienes están sumando por primera vez, este es el octavo webinar, venimos haciéndolo desde el 25 de marzo, mañana y el miércoles son los últimos, así que todavía no termina, y aparte no es que termina del todo, así que quédense tranquilos y tranquilas con eso. La dinámica de los webinars para quienes se suman hoy, como habrán visto, iniciamos todos silenciados y silenciadas por una cuestión de que acopla mucho el sonido. Ahora, a partir de que comience la presentación, quienes coordinamos y la invitada va a tener sonido, y la idea es que ustedes, a través del chat, puedan compartir sus preguntas para que cuando ella termina podamos compartirlas con ella y ella responder. Por último, estuvieron preguntando en el chat también sobre los webinars del miércoles pasado y del viernes, hoy los vamos a estar subiendo a YouTube y se los vamos a estar compartiendo, como les compartimos el viernes los que ya estaban cargados, tanto la Universidad de Quilmes como Wikimedia Argentina, que somos quienes coordinamos y llevamos adelante estos webinars hermosos, los estamos compartiendo en nuestras redes también de Twitter, Instagram y Facebook. Así que, sin más, mi nombre es Luisina, y les invito a disfrutar de este webinar de hoy, que se viene muy bonito. Ya somos 200 personas, mientras tanto yo me voy a silenciar, porque voy a seguir respondiendo mails, enviando enlaces, y les dejo la palabra, les dejo lo que sigue con Tere, así continuamos. Hola Luli, ¿cómo va? Hola Walter, Denise, Flor, y hola Betina, te damos la bienvenida, estamos muy contentos que estés hoy con nosotros con un tema tan potente, ¿no? Que vas a presentar. Yo voy a tomarme unos minutos, como hago siempre, para hacer algunos comentarios en relación con lo que vinimos trabajando, y también voy a compartir algunas ideas antes de pasarte la palabra, Beti. Bueno, voy a retomar algo de lo que estuvimos conversando el viernes, porque me parece que este espacio, que es un espacio federal y además regional, porque tenemos varios países de la región que se están sumando, para plantear algunas cuestiones que me parece que nos pueden ayudar a ir sumando a este debate que se está generando en relación con presencial a distancia, es lo mismo trabajar a distancia que lo que veníamos haciendo, cómo hacerlo, qué pasa con los profes, qué pasa con los estudiantes, cuál es el lugar de la familia, qué hacemos con las habilidades digitales, qué pone la pandemia en evidencia en relación con la desigualdad, con las políticas públicas, y con lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras aulas. Así que, bueno, hablamos de actividades desenchufadas, vimos algunas de las cuestiones vinculadas con los beneficios, vinculados con manejar el tiempo, con esta gestión nueva de tiempos, de espacios, de agrupamientos, cuáles eran los beneficios también de estar juntos, es decir, poder, como en esta comunidad que se está generando desde el 25 de marzo, cómo hacemos para poder sostener la educación, cómo hacemos para poder sostener la escuela en tiempos de coronavirus. Y estuve pensando, porque varios me pidieron, que leyera algo como hicimos al inicio de estos webinares, que leí el pequeño texto de Murakami, y traigo una reflexión del diario La Vanguardia, de Manuel Castells, lo leí el día sábado, y pensé en cada uno de ustedes. Así que voy a leer, es corto, o sea, la nota es larga, búsquenla, Manuel Castells, diario La Vanguardia, salió el sábado en la revista Eñe, pero voy a leer solo un pequeño párrafo, porque me parece que nos va a ayudar a estos tiempos que estamos pasando. Dice, ¿qué pasará cuando esto acabe? Todas las guerras acaban, incluso cuando son contra un enemigo invisible que amenaza a los humanos como especie. La cuestión es cómo, cuándo, con qué sufrimiento y cuáles serán sus consecuencias. Es difícil pensar en el día después cuando estamos sumidos en la angustia, confinados, enmascarados, sintiendo enfermedad y muerte alrededor. Y sin embargo, sabemos que en algún momento habrá un brote de alegría de volver a sentir el placer del paseo, del juego, del abrazo, de la vida en las calles, en los parques, en las playas, en los bosques, y de la vida rebosar de fiesta. La vida, ahora en suspenso, retornará. Con el añadido de una nueva filosofía espontánea del placer infinito de las pequeñas cosas. Sentir la belleza de la vida sin más, apreciar el simple hecho de ser y de estar, de amar y ser amados, con un sentimiento nuevo de solidaridad, como si siempre estuviéramos aplaudiendo a las nueve. Volverá la luz, con sus tonos rosados de amanecer y rojizos de atardecer, con un aire fresco renovado porque dejamos de contaminar por un tiempo. Nada volverá a ser como antes. Todos saldremos transformados de esta experiencia. Pero, ¿habremos aprendido algo sobre nuestro modo de vivir, de producir, de consumir, de gestionar, yo agrego, de educar? ¿Habremos interpretar esta brutal advertencia para prevenir otras pandemias posibles por nuestra interconexión global? ¿Podemos rectificar colectivamente e institucionalmente la dinámica de autodestrucción en la que nos hemos metido? ¿Nunca hemos tenido tanto conocimiento y nunca hemos sido tan irresponsables con su uso? Tal vez la posguerra sea el punto de inflexión que estábamos esperando. Con la ilusión de que efectivamente salgamos mejores de todo esto, le dejo la palabra a Bettina, a quien voy a presentar. Bettina Lippenholz es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, y documentalista multimedia de Sorbonne, Paris Nord, Francia. Y trabaja actualmente en el área de investigación del portal Educar. Así que, bueno, Bettina, nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias por generosamente estar con nosotros, y te dejo la palabra. Bueno, hola. La verdad que para mí es un honor estar acá. Les voy a decir solo una cosa, tengo problemas con la cámara, así que si miro para otro lado es porque estoy tratando de focalizar de una manera medio rara. Pero bueno, cualquier cosa me avisan, ¿todos me escuchan bien? Perfecto. En primer término, me gustaría, antes casi de empezar, de decir que, aunque no lo crean, Transmedia es un tema importante hoy. Por tres razones, más que nada. Una es porque lo que se planteó en muchas de estas reuniones, y en otros ámbitos, es que, ¿qué pasaba con esto que acaba de repetir Tere, de hecho, de lo virtual y de lo presencial? Y la verdad es que lo que estamos tratando de conseguir es no duplicar la escuela. Y para eso, y antes de la pandemia también, necesitábamos tratar de encontrar nuevas formas, digamos, de acercarnos a nuestro público, a nuestro alumnado, a nuestro usuario. Necesitábamos buscar estrategias. Estrategias que devengan lo virtual un poco más interesante. Nos quedamos como un poco más atrás, me parece, en esto de no transponer exactamente lo que hacemos en la clase. Entonces, me parece que Transmedia, siendo una estrategia, que ahora lo vamos a explicar, viene perfecto. La segunda razón es porque ya van a ver que todo lo que nos está pasando ahora, específicamente, es Transmedia. Y por último, porque me parece que, bueno, que no siempre tenemos que ser tan serios. Yo no soy una pedagoga, soy una investigadora. Hay muchos conceptos que no manejo. Y sin embargo, me parece que esto de traer ejemplos medianamente con cierto humor, van a poder aportar a este otro concepto que se habló mucho en las charlas, que es el tema motivacional. Me parece que tenemos que motivar, tenemos que entrar por otros lados. Y, bueno, Transmedia es un modo más. Así que, bueno, empezamos. Les digo, por supuesto, que si pudiera lograr que esto funcionara, estaría bárbaro, porque no me funciona. Ah, qué lindo. No me funciona, ¿eh? No me está funcionando, chicas. Bet, fíjate, salir de la presentación y volver a compartir la pantalla con tus diapositivas. Listo, vamos. A ver, listo. Entonces, la transposición no es Transmedia. Este es uno de los conceptos que vamos a centrar, que es como bastante repetido, que es específicamente Transmedia. Vuelvo a insistir, esto es una cosita muy corta de lo que es Transmedia, pero vamos a tratar de que les quede claro en algunos conceptos. Me quedo en casa. No es la escuela. Hay que enseñar y aprender de otra manera. ¿Cómo? Bueno, con nuevas estrategias. Entonces, es lo que yo les decía recién. La verdad es que Transmedia es una estrategia, no es una tecnología, no es una plataforma, es un proceso de construcción y de asociación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, efectivamente, un proceso es un camino, es una serie de pasos que nosotros no vamos a tener el tiempo de explicar acá, después, porque después pasaremos bibliografía, etc. Pero lo importante es que es una construcción. Y como tal, digamos, uno de los modos en que uno construye un modo de contar es asociando ideas. ¿Ves una consulta? ¿Estás compartiendo la presentación? Sí. Compartila, pone compartir pantalla, porque no la estamos viendo. Perdón. No te preocupes. Suerte que me avisaron. Ahí va, ahí la vamos a empezar a ver. Perfecto. Y logro. Y no la pasamos así, Chiqui. Sí, no hay problema. En caso que la quieras pasar, ahí se ve perfecto. Perfecto, Betty. Entonces decía que la transposición no es Transmedia, que no es la escuela, y que entonces hay que enseñar y aprender de otra manera. ¿Cómo? Con nuevas estrategias. Entonces vuelvo a repetir. Transmedia es una estrategia, es un proceso de construcción por asociación en muchos casos. Si les resulta difícil, ya van a ver que con los ejemplos van a ir entendiendo, por ahora doy estos conceptos que ya serán dados por bibliografía, no vale la pena entrar en esto, pero es para que más o menos tengan un marco, por supuesto. Entonces, este proceso implica expandir, desplegar. No es Multimedia. No es Crossmedia. Ahí ven un ejemplo, vuelvo a insistir, estoy pasándolo rápido para que tengan un contexto, después en las preguntas, por supuesto, podemos volver. Multimedia es varios medios. Yo tomo un ejemplo, por ejemplo, al principito, y entonces hago la película, hago la foto, hago el video, hago lo que sea, eso es Multimedia. Es el mismo tema, el mismo protagonista, que está en todos los medios. ¿Qué pasa con Crossmedia? Es lo mismo. El protagonista sigue, pero doy una parte del cuento en la televisión, otra parte paso fotos, etc. Esto no es Transmedia. Y por último, el otro concepto que a veces confunde, es no es una adaptación. Por eso yo les decía al inicio que para mí esto es metafórico con lo que está pasando. O sea, nosotros no queremos transponer una clase física a lo virtual. Porque eso no modifica nada, no ayuda, no aporta. Lo que hace Transmedia, y ahora lo van a ver, es que todas estas expansiones, ahora vamos a explicar lo que son, aportan, suman un contenido nuevo. Es decir, para mí todo es una cuestión de cambio de ejes. Si yo hago, por ejemplo, el Principito, entonces, nosotros tenemos que el Principito, el protagonista es, por supuesto, el Principito, y lo que se propone es un cambio de eje en el productor. ¿Qué es esto que estamos hablando? Aparte, todo el tiempo, todo el tiempo hablamos de esto, de que bueno, que ahora son los alumnos los que tienen que hablar, que el profesor no es el sabio, que no es el... Bueno, efectivamente. Transmedia muestra muchísimo esta situación de cambio del productor. No es el docente quien va a hacer la producción, sino que va a ser el alumno. Por eso cuando dicen, bueno, lo hacemos en la televisión, lo hacemos, pero en todos estos medios que están usando. ¿El alumno está participando? Si no está participando, perdón, está bárbaro, pero no es tranquilo. Entonces, se desplaza el poder de quien hace el recurso o la producción. El segundo eje es en la producción misma. Si yo hago la adaptación del principito en teatro, el protagonista sigue siendo el principito. Si hago un podcast, también. Ahora, ¿qué pasa? En Transmedia, el que produce el recurso, el que produce la extensión, el que despliega el universo, elige su protagonista. Hace su propio recorte. Por eso también tiene que ver con los aprendizajes personalizados. Es decir, yo decido que voy a hacer el Twitter de la rosa, no del principito. El resultado, entonces, es una expansión. Un producto autónomo y o complementario. ¿Por qué digo autónomo y o complementario? Tomemos de vuelta el ejemplo del Twitter de la rosa. La rosa, en primer término, yo podría escuchar solamente seguir ese Twitter, y tener un recurso en sí mismo. Una rosa que habla, que dice, que comenta, que siente, que propone, que comparte, etc. Pero es complementario también del principito. Porque efectivamente, cuando nosotros leemos el principito, no sabemos lo que piensa la rosa. ¿Se tiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a pasar rápido esto, porque efectivamente todos conocemos ya a esta altura, y si no, después, por supuesto, me extiendo. Este personaje, este prosumer, este consumidor, productor, que en este caso va a ser el alumno, ¿no? Entra a la cancha, y al mismo nivel que el docente. Este personaje nuevo, hay que aprovecharlo. Porque está desesperado por interactuar. Entonces, ¿qué quiere decir que está desesperado? Gente, estamos en la época de la selfie, del narcisismo digital. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere producir, todo el mundo quiere ser un influencer. Es decir, que hay que aprovechar esta desesperación del otro por participar. Porque este otro, va a aumentar y va a sumar muchísimo a nuestro recurso inicial. Este nuevo protagonista recrea, resignifica, adiciona, crea tráfico. Esto es lo que nosotros decimos, bueno, pero, ¿cómo hacemos para compartir un recurso? ¿Cómo hacemos para que llegue al otro? Bueno, si nosotros tenemos como comprometido, enganchado a este alumno, este alumno va a estar fascinado en participar, fascinado por crear, y esto a nosotros nos sirve. Es productivo, es un generador de contenidos, eso es un cambio de eje, no somos solamente los docentes, los docentes lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente divertidos, amenos, productivos, como para que el alumno tenga ganas de participar, yo quiero ser parte de ese proyecto, eso es lo que hace Transmedia. Entonces, en Transmedia, vuelvo a insistir, no estamos dando todos los conceptos en su totalidad, cuando un usuario, cuando un alumno hace algo, es un fan, se le llama fan, y las producciones de este fan se llaman fanfiction. ¿Qué es un fanfiction? Fanfiction es cuando el alumno decide cambiar el eje, como decíamos, y se pregunta ¿y si el principito en realidad no estuviera tan presente y fuera la rosa la que está presente? ¿Y qué pasaría si la rosa en realidad se muere y el principito se queda solo? Esta es la capacidad, el lugar que le estamos dejando al usuario al alumno para que pueda ser creativo. Y es más porque quizás al alumno no le interesa para nada el principito, le interesa el lobo, el lobo, no, no era un lobo, era un zorro, le interesa el zorro, entonces el zorro para él toma protagonismo, y eso, ustedes dirán, bueno, pero yo quiero dar el principito, sí, pero no se preocupen que el alumno para crear una personalidad o un discurso del zorro va a tener que leer el principito. Es simplemente que decide recortar por lo que más lo convoca, nosotros tenemos que convocar a los alumnos. ¿Vamos bien? Ustedes me avisan, ¿eh? Entonces, volvemos a repetir, si yo agarro la rosa o agarro el zorro, es un producto nuevo, autónomo y o complementario, esto es lo que es una expansión. Ahora, vamos a ver un video que es un poco, es el más largo, no se preocupen, si no cualquier cosa me avisan y lo corto, pero para mí es muy interesante porque en general lo que le pasa a los docentes cuando tratamos de dar el concepto de transmedia que es bastante complicado, no entienden muy bien cómo hacerlo en relación a sus propias disciplinas. Dicen, bueno, pero es más fácil con la literatura porque contar la gente de literatura de letras tiene como más facilidad, bueno, no es así, o sea, uno puede contar también el teorema de aquí, cuando uno explica el teorema de Pitágoras también está contando, está contando otras cosas, pero también está contando. Entonces, en todas las materias, uno puede hacer tranquilo. Por otra parte, se van a dar cuenta en este video del uso del lenguaje de la plataforma, yo los invito a ver, después hablamos un ratito y nada más. Si les parece que quieren que lo corten la mitad, lo corto. Pero este es un buen ejemplo de autonomía, ¿por qué? Les cuento el contexto. Hay una serie que se llama La Peste, valga casi diría la redundancia, del siglo XVI, que la dan en España, o sea que yo no la vi, y sin embargo rescato este webisodio, es decir, esta producción en YouTube, que hace una protagonista completamente secundaria en La Peste de Movistar, y sin embargo, miren cómo en sí mismo resulta un recurso extremadamente rico. Buenos días, chavales, noches, son Mercedes. ¿Qué tal, mi fechero? Es que, Dios, ¿cuál de más bien, chavales, menos? Si parece que fue el siglo XVII, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tuvimos que rodarla que me fallece, estaba prevista rodarla como un elefante, pero no lo puedo hacer, el cacho del elefante, tal cual, ¿eh? Y aquí estamos otra vez, al compadre de la Monsería, mi rodaje de La Peste, segunda, en la Peste. Con más intriga, más emoción, más subvención, por su intención, con más consejos y trucos, con más servidora, la mejor youtuber del siglo de oro, por segunda edición consecutiva. Andrés, ¿qué tal, tú? Gracias a mí, mis compañeros, mis compañeros, y mi compañero, 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 de ti, no se entiende, ¿eh? Ok. Se corta. Perfecto. Lo vamos a contar, entonces. Este personaje, es una, se declara como youtuber, del siglo de oro, y lo que ella hace, es contar aspectos, de ese momento, hay cinco o seis capítulos, nada más, en este caso, explica el tema de los juegos, en esa época, pero todas las estrategias, estrategias que se usan, usar esto que ella decía, LOL, o le hacen una imagen, tipo youtuber, como videojuego, ella hace un challenge, habla de compromiso, un montón de situaciones, que se utilizan específicamente, que se utilizan específicamente hoy, o sea, que los adolescentes usan. Entonces, lo que estoy tratando de transmitir con este ejemplo, es que uno puede tomar un tema, como es el siglo de oro, que habitualmente, bueno, están los docentes que tratamos de hacer un video, como más o menos ameno, pero en este caso, ella toma un montón de aspectos, con respecto al siglo de oro, y lo hace de una manera más, si quieren, moderna. Entonces, bueno, después yo les voy a dejar el video, porque es muy interesante para ver todas las estrategias que ella utiliza acá. Igual vamos a ver otros ejemplos, no se preocupen. Pero bueno, sacando estos rasgos generales que vimos de transmedia, que vuelvo a insistir, están como muy limitados, vamos a ver, ¿qué pasó hoy con el coronavirus y la transmedia? Entonces, ¿qué pasa? Interactuamos, contagiamos creatividad e interés, y la ocasión hace al creador. Es un virus, aunque no lo crean, en este caso, productivo. Aprovechamos las habilidades e intereses personales, esto que decíamos, de recortar, y entrar desde otro lugar. Esto es casi un chiste, pero la realidad es que si yo tuviera esta imagen, y uno quiere hacer un análisis, puede hablar de una política pública, puede hablar de que, en realidad, esta persona tiene un determinado discurso, etcétera, etcétera. O sea, ¿se entienden? Esto es un cambio de eje. El eje se fue para otro lugar, vuelvo a insistir, es una, es casi diría un, un chiste. Pero es para que entremos, en ejemplos, bien concretos, de lo que es el cambio de eje. ¿Qué hace una empresa como Happen? Happen necesita lo mismo, o sea, Happen ya no se puede encontrar la gente, no sé si todos saben, Happen, es una aplicación, para encontrarse. ¿Están escuchando y están viendo? Porque yo no las veo a ustedes, ni las escucho a ustedes. Sí, Bet, se escucha perfecto, y se ve perfecto. Perfecto. Entonces, es de vuelta, así como el docente necesita desesperadamente encontrar estrategias para convocar, las empresas, los colegios, las instituciones, también lo hacen. Entonces vamos a hablar de vuelta de los ejes que podemos encontrar, de estos recortes. Por ejemplo, no es solamente en el tema, en elegir un personaje, es también los formatos, es allornarse, es tratar de encontrar lo que convoca al otro, y en este caso, el otro es el alumno. Miren lo que pasó con, ¿se acuerdan? Panigasi y Roxy, acabo de poner ahí, veo que Ponce, Panigasi con doble C, es doble C. Él tenía una frase que decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y ahora él dice, una casa es una casa y otra casa es otra casa. Lo que ellos dijeron es, bueno, hay que volver, ¿cómo volvemos? Sería ridículo volver por televisión porque ya nadie ve televisión. Podríamos volver por streaming, podríamos volver, bueno, ellos vuelven en una conferencia virtual. Exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, para poder motivar a nuestros alumnos, para poder hacer este traslado, no transposición, de lo físico a lo virtual, necesitamos conocer nuevas estrategias, nuevas plataformas, nuevos discursos, nuevos modos. El productor, entonces, como veníamos diciendo, es el otro, este alumno, u otro docente, pero entonces es una creación colectiva, si un docente de una iniciativa, este alumno, la retomó, la tuiteó, se dispersó, se expandió, y se hace en cuarentena. Vamos a ver lo que hacen, empresas, colegios, personas, individuales. En este caso tenemos las series, por ejemplo, habitualmente, muchos docentes enseñamos con series, entonces, poder rescatar y hacer cosas que nos motiven se toma un objeto o un personaje o lo que ustedes quieren, imagínense lo que pasó con el papel higiénico, consabido por todo el mundo, pero en realidad, este personaje hizo una torta, pero podríamos hablar de la, para hablar, les estoy dando ejemplos que se me ocurren en este momento, por favor, cuánto mide el papel higiénico, cuánto se usa por día para hablar de matemática, física, tiramos el papel higiénico, ¿cae abajo por la ventana o no cae por la ventana? ¿Se va para arriba o se va para abajo? Es decir, la expansión y algo que es bastante interesante es que es impredecible, no está calculada. En algunos momentos eso se torna terrible, porque no tenemos plataformas, porque no estamos preparados, pero por otra parte es muy enriquecedor. Esto tiene que ver con esto de estructurar de un modo diferente y de un proceso que no lo explicamos, y que después lo daremos en algún otro momento cuando tengamos más tiempo, que tiene que ver con la arquitectura de anticipación, con la continuación, por supuesto que no lo vamos a dar, pero tiene que ver con esto, con la expansión, es muy interesante. Ahora, yo les decía, uno puede hacer lo que quiera, de repente, cualquier expansión. Pero, en este caso, por eso esto de interactuar, interactividad y participación, también son conceptos muy complejos, el museo decide convocar, no solamente muestra las fotos de los cuadros en una exposición virtual, como hacen ahora los museos, sino que invita al consumidor, al usuario, al visitante, a hacer su producción con lo que tengan en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que decíamos del principito, todo bien, pero para que ellos hagan esto, primero tienen que ver la pintura. O sea, que el recurso disparador, el universo disparador, no se pierde. No crean que, ah, bueno, sí, pero los chicos tuitean cualquier cosa. No, 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 no. Para tuitear, primero tienen que haber visto el disparador. Vamos a ver así, por ejemplo, el concepto, se puede hablar, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace la gente, por qué hay un desabastecimiento en los supermercados, cómo podemos manejar esto. En todos los aspectos, el usuario está tomando un elemento, pero se adecua al momento que es la cuarentena, ayorna este cuadro de Frida con los barbijos, y esto, vuelvo a insistir, para ponerle el barbijo, el alumno primero vio el cuadro. Y por supuesto, estoy completamente de acuerdo con este post, el argentino no conquista el mundo porque no quiere. La verdad que sacar los conejitos de Pascua con barbijos es muy creativo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito en serio, un poquito. Transmedia tiene otro elemento que es muy interesante. Transmedia no es solamente digital. Por eso es muy importante para este momento, porque otra de las situaciones que se hablaba acá es quién tiene computadora, quién no tiene, si hay conectividad, si no hay conectividad. Y la realidad, después les voy a dar los ejemplos en la ficción de lo que es que se pueda trabajar la transmedia en lo terrenal físico, la realidad es que transmedia también tiene que ver con que se traslade este universo a lo físico. Y en este caso vamos a dar un ejemplo bastante concreto. La Universidad de Quilmes. La Universidad de Quilmes corrió el eje. La Universidad de Quilmes debería dar clases. Sin embargo, se dio cuenta que en una circunstancia específica como esta y física no digital se pusieron camas. Camas porque la necesidad hoy no es la enseñanza de un curso virtual, etcétera, etcétera. También, por supuesto. Pero este es un ejemplo clarísimo de cambio de eje y de lo digital a lo físico. Perdóname, Betty, te aclaro que además de las camas se armó el laboratorio de testeo de coronavirus, lo cual va a ser muy importante también. Perdón, pero... Exactamente. El Museo Elder también hizo eso, hizo sus... ¿Dónde sale ahora? El espacio para el testeo. Entonces, esto es un ejemplo pero ya sin chiste, digamos, los otros tratamos de ser más amenos, trato de ser más motivacional, pero esto es una realidad. Hay un cambio de eje, el universo sigue siendo el mismo. El universo es el coronavirus, pero se cambia el eje. Entonces, transposición no es transmedia. Y transponer una clase virtual, perdón, física a lo virtual, no es replicar. Me quedo en casa, no es la escuela mi casa. En mi casa no está el docente, en mi casa están mis padres, están mis hijos, está el perro, es otra la circunstancia, es otra la modalidad. Entonces, hay que enseñar y aprender de otra manera. Y lo que necesitamos es, repito, nuevas estrategias. Transmedia es irse por las ramas. Transmedia es una actitud. Perdón, vamos para atrás. Vamos a ver si esto logran verlo y si no, me avisan. Bueno, ¿lo tenés, Lu, el de actitud? ¿Recordame cuál es el del... Esperá que te freno el screen share, así podemos verlo todos juntos. Es el del muchacho gimnasia dulce de leche. Ok, perfecto. No hay problema. Ya lo pongo. Dale. Es cortito, a ver si lo pueden ver, porque la verdad que es muy interesante. Van a... Aviso que van a ver mi WhatsApp con Bet, porque me lo mandó por ahí, así que les adelanto eso. Vamos a sacar... También son mis mails que ven que estoy respondiendo. Si no, después lo paso por otro lado, no te preocupes. Esperen que tengo muchas cosas. Ahí va. Vamos con ese. Espero que se pase, díganme si se ve. ¿Se ve? No. No, Lu, no se ve. ¿No se ve la pantalla? No, no se ve. Vamos, vamos, no importa. Vamos a ver si ya sale. No, no se ve, Betty. No se ve, no se ve, No, no se ve, Betty. No, se sigue viendo la pantalla de Betty. No se vio. No, se escuchó, pero no se vio. Bueno, no importa. Entonces, en este video que está pasando, no sé si ustedes lo han visto, imagino que sí, por supuesto, es el del muchacho que, mientras una chica hace gimnasia, salió en TikTok, él come dulce de leche. Entonces, bueno, la creatividad está en que él toma el tema del coronavirus, de que hay que hacer gimnasia en su casa, etcétera, pero toma otro aspecto. Él relee, resignifica de otra manera. Después se los voy a pasar. Una pena, porque era muy divertido, pero bueno, seguimos. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que todo lo que estamos haciendo ahora es transmedia. Vamos a ver si este logramos verlo. No lo puedo ver en grande, no sé por qué se me salió todo eso, pero... Entonces, ¿por qué mostré ese video? Porque es lo mismo, ahí en... La persona que hizo este video tomó el tema del coronavirus, tomó el tema del aplauso, usó otra plataforma física, que era un edificio, que era un edificio, y por otra parte también hizo un mapping, que es una proyección de una manera determinada. Entonces, lo que quiero explicar es que todos estamos produciendo como nunca. Eso es transmedia. Entonces, cuando alguien me pregunta, bueno, pero, o sea, ¿no es poco serio hablar de transmedia? Para mí, todo lo contrario. Porque es un modo de pensar, es un proceso, es una estrategia para hacer, contar, estructurar de otra manera, de organizar de otra manera. porque es un modo de intercambiar roles. Volvemos al tema este de, hay que escuchar al otro, el alumno también tiene un montón de cosas para decir. Porque es un modo de permitir una intervención real y comprometida. Recuerden que si el alumno está interesado, se siente convocado, se siente comprometido, está, es parte del proceso, es coproductor de ese recurso. Porque el trabajo colaborativo es fundamental, porque enseñar y aprender sobre autonomía es indispensable, porque las realidades híbridas, la multidisciplinariedad, hoy son indiscutibles, porque esto, señoras y señores, es transmedia. Gracias. Bueno. Muchísimas, muchísimas gracias, Betty. La verdad que es excelente la presentación, nos suma mucho a lo que venimos trabajando, esta idea del cambio de eje, de adicionar, de nuevos formatos, de esto de lo impredecible que nos está tocando todos los días, y que además pone en evidencia con riquísimos ejemplos que estás trayendo, y que nos permiten estar mucho más presentes. Así que bueno, voy a dejarle la palabra, no sé si Walter o Denise o Luli quieren retomar, a ver cómo seguimos con comentarios y preguntas. Dale, perfecto. Lo que le decía a Betty es, Bet, deja de transmitir tu pantalla, así te podemos ver en total. Ah, listo, top share, hago eso. no se preocupen, igual estoy comentando para allá. No te preocupes, es tu mejor perfil. No se preocupen por los videos, que los tenemos todos y los vamos a compartir, por la conectividad, no todos pudimos verlos porque se pone un poco lento, pero lo importante, Bet, es que todo el mundo cuando los compartías decían que los conocían, obviamente, así que eso también es transmedia. Yo estuve anotando, en realidad no hubieron muchas preguntas, sino que a todo el mundo estaba diciendo que le estabas volando la cabeza con todo lo que estabas planteando. Es mi característica, ¿viste? Totalmente. Sí, sí, y quizás me parecía interesante retomar el planteo de una profe que estaba compartiendo acá, Eva, que frente a la situación de a veces no poder compartir los enlaces, porque obviamente no todo el mundo los puede ver, porque la conectividad varía un montón, de hecho, a nosotras incluso se nos alentizó, etcétera, me parece importante que, digamos, qué otras estrategias tenemos, si bien podemos compartirlo por WhatsApp, podemos compartirlo en el mismo momento que lo estamos pasando, podemos mandarlo por mail, es decir, hay un montón de días a través de las cuales compartirlo, es decir, también en este contexto que vos bien lo planteabas, era como corrernos un poco de, digamos, de no pensar que transmedia es solamente lo virtual, solamente lo digital, o sea, el poder dar ejemplos que den cuenta que no solamente a través de lo virtual o digital podemos enseñar qué es transmedia, o podemos comprender qué es transmedia. Lo que nos pidieron, también es si podías después compartir todo lo que tiene que ver con bibliografía, y obviamente más ejemplos, que vos hayas, el ejemplo del siglo de la peste es el que se dio menos, porque es largo, así que también te pedimos que nos los compartan, y acá estoy viendo más preguntas, y más, digamos, comparten sobre todo lo importante de pensar que el universo es el coronavirus, y el poder tener ese marco para poder pensar nuestras clases, y pensar también con qué herramientas trabajamos, o con qué herramientas podemos trabajar dentro del universo del coronavirus, es súper interesante lo que vos dijiste, me quedo en casa, y me quedo en casa no es la escuela, entonces también hay que repensar ese lugar, que es interesante porque lo que decís vos se relaciona directamente con lo que estuvo diciendo Mariana Maggio, lo que dijo Karina León, es decir, estamos en un contexto situado y es diferente, y los actores son diferentes. Hay varias preguntas, Luli, acerca de la cuestión de la escuela secundaria, hay una sobre estudiantes que solo tienen celulares, cómo trabajar, también hay una pregunta que hace Luciana Cabrera que dice, me gustaría consultarle acerca del meme a Betina. Acá estoy, Luciana. ¿Betty? Sí, yo estoy acá, ¿cuál es la consulta? Ah, hay tres preguntas, hay varias, pero hay tres preguntas, una de cómo trabajar con estudiantes de secundaria estos temas específicamente, otra está vinculada con estudiantes que solo tienen celulares para poder trabajar, y hay una tercera que habla acerca de los memes, es decir, qué pensás o cómo incorporar el tema de los memes. y te sumo una más que te acaban de preguntar para que también vos la... La pregunta es si hacer videitos con el celular también sería transmedia, te digo para que... A ver, vayamos por partes. Todo lo voy a responder en una sola porque tiene todo que ver con todo, es decir, el hecho de que sea en secundaria o primaria no implica que la producción sea interesante, tendrá más o menos asociación, más o menos elementos, pero digamos, cualquier alumno que hace, o sea, el docente tiene un disparador, una materia, o curricular, un punto del programa, cualquiera, el teorema de, como decíamos, de Pitágoras, el cuerpo humano, etcétera, lo que fuera, no importa, química, el cuerpo. Entonces, cualquier producción que haga el alumno, el disparador, nosotros hablamos de coronavirus, pero el disparador acá es ese punto de la currícula. Por ejemplo, vuelvo a insistir, en química, los elementos de la tabla periódica. Si el alumno toma un solo elemento y hace un video en su celular, ahí voy completando otras preguntas, en su celular, sobre cómo él utiliza la lavandina, o cómo hace el porcentaje, vuelvo a insistir, gente, estoy inventando, eso es lo que se me ocurre y lo que yo asocio. Eso es transmedia, porque vuelvo a insistir, este personaje, este personaje, no, este alumno, utilizó un elemento de todo el universo de la tabla periódica para hablar de la lavandina, de cómo se conforma, de cuáles son los elementos que se utilizan para hacer eso, lo grabó en otra plataforma, que es el celular, que no es lo que el cuaderno o lo que habitualmente uno utiliza, y él hizo su recorte, su expansión, y seguramente se vio más interesado en filmarse a sí mismo haciendo la lavandina al 70%. Entonces, eso lo puede hacer alguien de secundaria, lo puede hacer en cualquier materia, ustedes vayan tirando materias que a mí, yo voy pensando y se me van ocurriendo cosas, y después lo hacen el celular, que es otra plataforma. Eso con respecto me parece, y me avisan si no respondí a las preguntas. Con respecto al meme, es decir, termino TV y me volvés a decir si querés, porque veo que haces la cabeza así. El meme, por supuesto que es una producción, por supuesto, disculpen la redundancia, que hay producciones más o menos complejas. O sea, un meme en sí mismo no es transmedia. Un meme, como esto que decíamos del discurso del presidente, es tomar con humor algo que es muy serio, pero la verdad es que uno puede ahí pensar, salir con ese meme, pero después se puede hablar de la política pública que el presidente tomó con respecto a hacer efectiva la cuarentena mucho antes que otros países, hablar de quién prepara los discursos, si en este momento alguien los preparaba antes, si con otros partidos políticos los preparaban otros, si ahora el presidente prepara sus propios discursos, cuál es el lugar del jefe de gabinete, digamos, un meme también es disparador, vuelvo a insistir, no cualquier meme, no es que porque yo hago una foto de la ventana y pongo un chiste grosero es un meme, no, tiene que ver con un proceso de asociación, es decir, nosotros, aunque esto que decíamos es autónomo, nace de un universo, este universo no es que se desvanece, pertenece, pero puede ser autónomo, ¿se entiende eso? Respondí a las preguntas y al meme. Sí, acá hay también otras preguntas que tienen que ver con algo que dijiste al pasar que era para otro momento pero generó mucha expectativa que es la arquitectura de anticipación, si podés ampliar un poquito el concepto. Ok, nosotros volvemos a repetir, esto es un proceso, no es que simplemente uno hace transmedia, no, es un proceso. Esto implica que uno tiene que estar preparado tecnológicamente, diría casi, para estas expansiones impredecibles. Si yo voy a proponer que los alumnos hagan sus propias producciones, por ejemplo, tengo que estar preparado para tener una plataforma donde yo pueda subir esas producciones. Si yo sé que quiero que vayan y hagan el Twitter de la Rosa, yo necesito saber que la gente tiene que tener la red Twitter y que tiene que saber usarla. Entonces, hay un montón de preparación anterior, esto se llama la arquitectura de anticipación. Antes, antes de que yo largue el proyecto, ya tengo que tener una serie de elementos pensados. La cosa se puede disparar y es infinito, porque esa es otra de las características transmedia, que no termina más, porque en realidad cada fan puede hacer millones de producciones y esto puede ser realmente interminable. Pero uno tiene que estar medianamente preparado. O sea, yo salgo del proyecto el Teorema de Pitágoras, tengo que tener la red del Teorema de Pitágoras, el Facebook, el Twitter, el Instagram, tengo que tener un repositorio para poner las producciones que la gente hace, o sea, hay una parte tecnológica que tiene que existir. Tiene que haber un disparador como muy bien estructurado y conformado. En el caso de la arquitectura de anticipación está eso, pero también nosotros creamos un nuevo concepto, porque el de la arquitectura de anticipación se podrán imaginar que no lo cree yo, pero bueno, estoy tratando de no nombrar teóricos que después ustedes van a poder leer, pero sí la arquitectura de continuación. Es decir, en el caso transmedia, vuelvo a insistir, acá no pudimos ver todo, hay un proceso de continuación que es lo que convoca a la gente, que es lo que la mantiene en vilo, ese suspense, digamos, o sea, dan una serie, por ejemplo, no pudimos poner el video que a Lu le gustó tanto de Mi amor profundo, La casa de las flores, que el que no la vio, que corte todo y vaya a ver La casa de las flores, que esto que estoy diciendo no tiene ninguna importancia. Que tiene esto, es decir, se termina una temporada y la gente está desesperada, yo estoy desesperada. Entonces, ¿qué hace mientras la productora? La productora manda cosas, hace cosas, tiene un Instagram, hace esto, o sea, te mantiene enganchado, y eso es lo que tiene que lograr el docente, mantenerte enganchado hasta el año que viene, hasta la unidad que viene, hasta el día que viene, lo que fuera. Entonces, esa arquitectura de continuación, que en la serie se ve bastante bien, bueno, y estar, ahí, perdón, vuelvo un poquito atrás, ahí se ve lo de la arquitectura de anticipación, cuando se te puede escapar, pero lo podés agarrar. Con La casa de las flores. Yo no sé si ustedes, si todos se enteraron, pero cuando salió La casa de las flores, que la Paulina hablaba así como, bueno, entonces, bueno, se salió un challenge, salió un challenge donde todo el mundo imitaba a Paulina. Fue una cosa increíble, fueron los mejores momentos de mi vida, casi desvivida. Entonces, ¿qué pasó? La Paulina se avivó, o sea, esto se les había ido de la mano, se les había ido de la mano, eso es lo que decía, la expansión impredecible. Entonces, la Paulina grabó después de esto y dijo, ay, este challenge que ustedes están haciendo. Bueno, quiere decir, retomó la pelota. Esto es lo que tiene que hacer el docente. El docente tira el disparador, el alumno toma un elemento, hace su propia expansión, su propia relectura, su propia interpretación, y el docente lo tiene que retomar. Porque Transmedia es una conversación. Este es otro tema que yo no hablé, la diferencia entre interactividad y participación. Interactuar es simplemente ver algo y hacerlo, parece contradictorio, pero es así. Lo que nosotros entendemos por que el alumno responda es participación. Interactuar no modifica el objeto. Yo pongo un QR y el pibe agarra el celular y lo lee y la releo aumentada, bla, 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 pero el alumno no hace nada. En la participación el alumno sí hace. Cambia el producto. Cambia porque él propone su propia interpretación y agrega, suma, como decíamos, adiciona un elemento nuevo. Entonces, interactividad no tiene nada de interactivo. Les aviso, porque es confuso el tema, pero es así. La cosa es participación. Y cuando el alumno participa, el docente tiene que retomar esto. Eso es transmedia, es una conversación. Hay que escuchar al otro. La cosa no es unilateral. Porque si no seguimos en el siglo XIX, por más que pongamos códigos QR y todo eso, seguimos en el mismo, digamos, esquema de poder. Eso es lo que hay que cambiar. Las nuevas estrategias proponen nuevas estrategias. Entonces, por ejemplo, cambiemos el poder. Quien habla, quien no habla. Y hagamos de esto una conversación. Es como si yo dijera, bueno, yo hablo, pero ustedes no pueden preguntar. Eso es interactividad. Ustedes me están viendo en movimiento, interactivo, etcétera, etcétera, en una plataforma, pero no es participación. Participación es que ustedes me estén preguntando y que yo pueda responder. ¿Algo más? Se salió muy bien. Por lo menos clarísimo. Bueno, acá hay una pregunta, ¿cómo aprender a escribir transmedia, Estructuras Narrativas Básicas? Tenemos los últimos cinco minutos. Bueno, es muy importante, no es un modo de escribir, es un modo de estructurar. Entonces, uno piensa un disparador, piensa un disparador, cualquiera, de cualquier materia, y a partir de allí piensa cuáles son las posibilidades según las características de sus alumnos o pregunta. Pregunta al alumno, ¿vos qué te interesa? ¿Vos qué te interesa? ¿Vos qué te interesa? ¿Vos qué sabes hacer? ¿Sabes hacer videos? ¿Sabes escribir? ¿Sabes editar? ¿Sabes contar? Que cada uno tome lo que quiere de ese tema. Y más ahora, porque la verdad es que todo el tiempo se dice, bueno, pero no tenemos tiempo de hacer esto, no tenemos tiempo de ir a hablar con el de química y con el de no sé qué, porque bueno, hoy sí tenemos tiempo. No repitamos clases, no tiene ningún sentido. Yo la verdad que no sé si, pero no estoy de acuerdo en que hagamos clases tal cual lo hacemos habitualmente, ni siquiera virtualmente. O sea, dejen que los chicos aprendan otras cosas. Nada está mal. Ver una serie del siglo de oro, si tiene esto como característica, que sale una youtuber, para mí es el mismo modo de aprender. Diría mejor, porque seguramente va a ser más convocante. Entonces, no es escribir, es estructurar, es pensar un universo. Hagan un dibujito, como si fuera análisis sintáctico o grupos y subgrupos, y digan, bueno, este es mi disparador, ¿cómo puede disparar? ¿Cuál es la posición de esto con esto? Eso es lo que les puedo decir ahora en cinco minutos, ¿no? Pero lo que es importante es que no piensen que tiene que ver con los, vuelvo a insistir, plataformas y multimedia, porque dicen, bueno, pero si yo uso, perdón, si yo uso video, si yo uso celular, no importa eso, no importa lo que usen, sino la asociación que hagan, ¿se entiende? No tiene que ver con multimedia. Tiene que ver, pero es mucho más que multimedia. ¿Se entiende eso? O sea, no se queden con los conceptos básicos. Es difícil, en un cuatrimestre la gente termina sin entender, así que imagínense en 20 minutos, son como unos genios ustedes que puedan entender algo de lo que dicen. Pero bueno, es eso, es escuchar al otro, que me parece que es el mejor momento. muy bueno, Betty, bueno, le voy a pasar la palabra a Walter, ¿estás ahí, Walter? Te veo, ahí está. No quería interrumpir ni pisarnos, igual, bueno, marchó todo muy bien, así que para nadísima. Ejercitando un poco, ¿qué tal Betty? Esto del desplazamiento del poder y tal, así que bien, cuenten conmigo. Más que nada, bueno, agradecer la participación de todos, agradecer especialmente a nuestra oradora de hoy en el webinar, ¿sí? La verdad es que todo muy claro, la gente ha destacado muchísimo esto, la claridad que tuviste para exponer estos conceptos, que son efectivamente muy complejos, y aparte, bueno, me sorprendió y me gustó mucho el nivel de intercambio en el chat, esto es algo que después lo vamos a compartir y lo vamos a poder ver, pero me gustaron mucho los cruces que han hecho algunos participantes, un poco a partir de esta cuestión de poner en tensión incluso el desplazamiento del poder, que es algo de lo que a veces se habla mucho y se logra poco, un poco esto también como consecuencia y lo señalan también en el chat, de que esto de ser prosumidor por medio de las nuevas tecnologías a veces está subordinado un poco a la disponibilidad y al flujo asimétrico que hay también de la información y no solo en términos de conectividad, señalaban también en el chat que este flujo asimétrico a veces se da también por la visibilidad que tienen algunos prosumidores que es superlativa comparada con otros, por ejemplo, ponías el ejemplo de los youtubers, bueno, no cualquiera es youtuber ni cualquiera que se lo propone es un youtuber y no por eso finalmente esta asimetría significa algo de relativa importancia, quiero decir a veces un tema que es convocante para un grupo reducido de personas no necesariamente va a tener dos millones de visualizaciones y sin embargo va a ser interesante para ese puñado de visualizaciones y va a ser útil y va a ser práctico hacia el interior del aula, o sea que esta cuestión del flujo asimétrico a veces no es un indicador claro del éxito de una propuesta transmedia y en ese sentido retomo algo que también vi por el chat y pido disculpas si están agrandando eso porque en este momento no estoy mirando el chat pero estaban hablando también de el equivalente que hay en la educación con respecto a lo que es la crítica que hace Freire a la educación bancaria y esta necesaria economía de la palabra que propone Freire en cuanto a darle la palabra al otro porque el otro siempre tiene algo para decir entonces también es interesante los cruces que han hecho con el psicoanálisis en fin se nos acabó el tiempo y creo que resaltaría por ahí algo que dijo por ahí Nora sobre que se supone que cuando hablamos de educación cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje el eje el centro necesariamente tiene que estar en el sujeto de aprendizaje más allá de que se utilicen estrategias diferentes novedosas y en ese sentido resaltar un poco que en realidad los educadores tenemos una excelente oportunidad de aprovechar estas nuevas estrategias que bueno que por ahí empiezan a poner de relieve un montón de cosas que para nosotros son el pan de cada día o sea porque me causa mucha gracia porque por ejemplo hablamos de arquitectura de perdón arquitectura de la palabra que utilizaste anticipación es el ABC de la formación docente la planificación y la planificación es arquitectura de anticipación o sea una buena planificación realmente tiene muchísimo de arquitectura de participación más allá de que utilicemos otras palabras para decir las mismas cosas la verdad es que los docentes tenemos oportunidades únicas de aprovechar todo el bagaje de conocimiento que venimos trayendo en este caso en particular en lo que es estrategias de enseñanza pero también lo que es la planificación del aprendizaje de las personas con las que interactuamos así que insisto agradecer muchísimo a Betina el poner en palabras nuevas cosas que solemos hacer agradecer a Luisina a Tere a Denise agradecer a Diego a Magalí a Mariela a Marcelo a Flor por todo el apoyo que nos están haciendo para poder llevar adelante esta propuesta de educación en coronavirus educación en tiempos de coronavirus y en ese sentido por ahí responder un poquitito algo que surgió muy por arriba y con poca importancia pero finalmente destacaban que hay otras universidades que están también haciendo cosas semejantes a las que está haciendo la Universidad de Quilmes por supuesto no solo la Universidad de Quilmes no es en absoluto nada en especial en esta oportunidad simplemente es parte de un colectivo de un colectivo muy grande de un sistema de educación superior que incluye en gran medida a instituciones no universitarias y recuerden que el sistema de educación superior del país está mayoritariamente representada por los institutos superiores antes que por las universidades quiero decir en una proporción de 50 sobre 1000 o sea estamos hablando de una presencia relativamente pequeña de las universidades por supuesto que la Universidad de Quilmes no tiene en este sentido nada en particular nada especial simplemente destacar que era un ejemplo el que estaba dando Betina y que es tan válido como el de cualquier otra universidad que haya convertido sus aulas en camas o sus laboratorios en puntos de análisis o por ejemplo qué sé yo prestar sus instalaciones para lo que es distribución de alimentos la verdad es que las universidades el sistema de educación superior los institutos superiores las provincias los municipios se han cargado este problema sobre la espalda y en realidad es obvio que tratándose de un solo ejemplo no tiene absolutamente nada de especial es lo que había que hacer y es lo que estamos haciendo y simultáneamente también recordar que no es lo único que estamos haciendo esta propuesta de estos webinars tienen que ver con una decisión política que compartimos con Tere que compartimos con Wikimedia por medio de Luli de seguir educando de seguir compartiendo de seguir aprendiendo de seguir formándonos a pesar de la cuarentena a pesar del encierro y esto que vemos en chiquito las personitas que compartimos el puñado de personas y aproximadamente 300 personas por día que nos estamos reuniendo que no son siempre las mismas pero que muchas se repiten es un ejemplo de todo lo que estamos haciendo en este momento la Universidad de Quilmes hoy está alargando las clases con aproximadamente 2000 comisiones de estudiantes que tenían que tener educación presencial y que hoy están teniendo educación mediada por tecnologías esto también estamos haciendo o sea no es que se ha optado por una cosa o por otra y esto insisto de nuevo tampoco hace que sea especial la Universidad de Quilmes de hecho en el día de hoy va a circular un video en el que todas las universidades del conurbano bueno por lo menos la de una pequeña red que estamos trabajando muy juntas en esto que son la Universidad de Urlingan la Universidad de Varela la Universidad Jaureche la Universidad de Quilmes la Universidad de José C. Paz un puñado de universidades que estamos trabajando muy juntas en esta emergencia y que hemos optado por seguir educando por no cancelar el cuatrimestre por tener una experiencia distinta una experiencia novedosa en la cual reemplazamos la educación a distancia por una educación completamente virtualizada así que bueno le devuelvo la palabra a Tere y a Luli para unos cierres finales y reitero mi profundo agradecimiento por poder formar parte de este momento que sin duda sin ser revolucionario va a ser histórico nos vamos a acordar de algunos años que es lo que estábamos haciendo durante la cuarentena muchísimas gracias a todos gracias Walter hermosas palabras bueno quiero como todas las cuando terminan los webinares agradecerles es agradecer porque estamos juntos porque estamos nos sentimos juntos yo me alegro todas las mañanas cuando veo las caras de ustedes las caras de gente conocida y las saludé a María por el chat para no pero bueno me da alegría encontrarme con mis compañeras de primaria de Zárate en este espacio además de los colegas y compañeros con los que venimos trabajando ya hace muchos años desde la universidad las compañeras de Wikimedia agradecerle a los expositores acá Betina has tenido un éxito tremendo ya tenés fans hablando de Transmedia piden más webinares con Betina o sea que acá hay espacio para volver a pensar cosas como dije el viernes yo creo que de todo esto algo tenemos que hacer porque creo que hay una riqueza muy importante tanto en los expositores como a la derecha en el chat todo lo que va ocurriendo entre ustedes creo que esto habla habla mucho de lo que está ocurriendo y yo creo como dije al comienzo con las palabras de Manuel Castells sociólogo catalán que esto nos tiene que hacer mejores yo todas las mañanas me levanto pensando desde una visión de esperanza de que esto pueda mover estructuras el artículo para los que lo quieren leer continúa con cuestiones muy importantes sobre el tema de la economía del capitalismo ese capitalismo salvaje entonces creo que esto realmente es una oportunidad y es una oportunidad para como dije la semana pasada para revisar qué es la educación qué es la educación pública qué qué estamos haciendo y cómo estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando así que simplemente estas reflexiones nos hace a todos mucho bien estar en este espacio y y agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes a mis compañeros que tomaron este desafío y que lo hacemos con mucha alegría y con mucho entusiasmo a pesar de digamos de todas las obligaciones que tenemos contarles que mañana tenemos la presencia de Martín Rebur Martín es el el director el gerente de formación del Plan Saibal de Uruguay que nos va a traer un tema que también le pedimos y que es muy importante y que tiene que ver con los contenidos abiertos no esto que ahora tanto decimos bueno qué pasa con eso nos va a contar un poco lo que está pasando en Uruguay también porque creo que estos son tiempos de redes son tiempos de consolidar la idea de que no estamos solos y solas y que podemos trabajar con otros y no solamente entre instituciones vecinas sino también poder ver qué es lo que está ocurriendo en otros países así que los esperamos mañana a las 11 como todas las mañanas con Martín con cada uno de ustedes y por supuesto con alegría de nos encontrar así que preparen su café preparen su mate preparen su tecito y mañana aquí estamos de nuevo seguimos educando muchas gracias a todos gracias gracias